Son Sharon, bienvenidos a la pista y a esta gala de sentencia. ¿Cómo le va, Capitán? Buenas noches. Hola. Sharon, bienvenida, ¿cómo estás? Otro fanático más. ¿Ah? Otro fanático más. Viste que Álvaro Cabero dijo que también estaba enamorado de vos. ¿Eh? ¿Qué pasa? No es nada, sino que es un amigo. ¡Yeah! Bueno, oye, ¿estás arreglada, Sharon? ¿Estás soltera? ¿Y quién te gusta? Nelson. ¿Cómo que Nelson? Mariana, Nelson está arreglado con Marcia. Pero te parás que ella confesó que... Yo no le creo nada a nadie acá, para mí ahí sale cierto. No ha pasado, no decís ni idea. Claro, baila con Nelson, que es un bebé, todos los días. Lo toquetea y nada, se sigue enamorando, pobre. Pero habría... O sea, ¿no hay nadie que más o menos te caigan bien dentro de tus compañeros de baile? Ah, de baile no. Compañeros de jurado. ¿De dónde? De jurado, entonces. Bueno, chichi, ¿será? Porque si dice de baile no. Bueno, ¿será chichi o el otro señor? O sea, ¿nadie aquí o en el canal? Sí. No. Aquí hay felino gautivo. Bueno, Nelson, ¿listo para la sentencia? Yo no sé lo que sé uno. Sí, la verdad que esta es una etapa en la que nadie quiere estar, es mi segunda sentencia, los nervios, la ansiedad es totalmente distinta, es un ambiente muy pesado, se sienten los nervios, la tensión, la preocupación de todos, pero vamos a dar lo mejor, esperemos que sea del agrado de la gente en sus casas y de nuestro querido jurado. Muy bien, les deseamos suerte, por favor, pónganse en sus posiciones, ya lo saben, para salvar a esta pareja. Nelson al 277, voten ya. ¿En cuánto tiempo cerramos votaciones, Control Central? En 25 minutos cerramos la votación y los menos votados van a la eliminación el día de mañana. Sharon, Nelson, ¿están ustedes listos? Ahí están, ok, Sharon, muy bien, comenzamos entonces, ¿cuándo digo? 3, 2, 1, fuego en la pista. Gracias. Gracias. Fuerte el aplauso para Nelson y Sharon, nos vamos a la línea de jueces, escuchamos al señor Ramiro Ayubiri. Ramiro, adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, el acting muy sencillo, muy básico, he visto otra televisación que es la, este ritmo tampoco es chicha, es villera, boliviana, pero bueno, también hay esa fusión de la salla, lo he visto mucho caporal en los pasos, a Nelson le fue un poquito, estaba apuradito del tiempo, no estaba sincronizado y para mí no me gustó mucho. Muy bien. Muchas gracias, Ramiro. Chichiqui, más adelante. Sí, yo, eh, se me notó un poquito más flojo Nelson hoy día, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Algo te aprieta el zapato? No, no, pasa que tuve un accidente ahora, entrenando. ¿O algo con Marcia? No, me caí de las barras y entrenamos descalzo encima de un tatami, me doblé todos los dedos del pie, el ensayo general no lo hice, intenté, lo marqué y preferí al de descanso para hacer una noche, pero no hay excusa, no hay excusa, si no les gustó, lo entiendo. No, 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 yo creo que en esta etapa, más allá del baile está también el sueño, ¿no? Entonces si tuviste un accidente o algo, igual valoro mucho el haber bailado, porque hay muchos que, ay, me doblé el tabilla, no lo hacen más. Pero nada, bien, bien, bien por el esfuerzo, mucho, y bueno, gente... Bueno, muchas gracias Chichi, gracias, nos despedimos con este aplauso, muchas gracias. Y ahora quiero hablarte de una nueva aplicación que fue desarrollada aquí en Santa Cruz, en Bolivia y para el mundo. Se llama...